Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Y da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Por el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los mudos Él que hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios Y a través de Él Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando Sanando en la iglesia Y a través de Él 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 Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús 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 mírame Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Guíame, tú tienes la dirección. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. 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 Música Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Música Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Música Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él, Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lembra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer, míralo a Él. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte, no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe, es Jesús el Maestro y está aquí. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lembra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, él tiene poder. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Bautízame Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Míralo a Él, 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 míralo a Déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Saname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Saname, Señor, con tu Espíritu. Saname, Señor, con tu Espíritu. Saname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Saname, Señor, con tu Espíritu. Saname, Señor, con tu Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir. Mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Y el Espíritu de Dios, úngeme, Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él, y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame, llénalo de amor Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llénalo de amor o ley Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago fluye Espíritu, fluye, 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 haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, úrgeme Díselo Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úrgeme Una vez más, dile Junto con nosotros, sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople Que unge, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Ven, Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu, en Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Mi corazón Ven, oh ven, Santo Espíritu, Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Llena mi vida con tu poder, Llena mi alma con tu amor, Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Llena mi vida con tu poder, Llena mi alma con tu amor, Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, oh ven, Dulce huésped de amor, Dulce huésped de amor, Dulce huésped de amor, Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti, lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti, luché como un soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti, luché como un soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Sube el quemer, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Sube el quemer, Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti, luché como un soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Sube el quemer, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el quemer, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el quemer, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el quemer, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el quemer ... Sube el quemer Sube el quemer Lléname de suerte Gracias por ver el video 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 Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Mas De tu Presencia Cruyendo en mi Quiero más Quiero más Quiero más De mi De mi Quiero más De mi Quiero más De mi Quiero más Quiero más De mi Quiero más De mi Espíritu Santo. 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 Espíritu Santo.